La Dorada La Dorada, municipio colombiano conocido como la Glorieta Nacional o el Corazón de Colombia. La Dorada está ubicada en el extremo oriental del departamento de Caldas, en el valle del Magdalena Caldense. Presenta una temperatura que varía entre 24 a 35 grados centígrados durante el año. La Dorada es una ciudad segura, con buena oferta hotelera y gastronómica. En el Hotel Portal de La Dorada, ubicado en el centro de la ciudad, en la Carrera Tercera, número 1747, el visitante puede disfrutar de cómodas y amplias habitaciones. Desayuno tipo americano, parque aéreo privado, aire acondicionado, wifi, minibar en cada habitación, zona húmeda y gimnasio. El municipio de La Dorada es bordeado por el río Magdalena. Esto hace que la actividad pesquera en el municipio presente una importante dinámica debido a la oferta permanente de pescado en las corrientes de agua de la región, donde el río Magdalena es el principal proveedor. El Hotel Portal de La Dorada ofrece el recorrido por el río Magdalena saliendo desde La Dorada hacia Puerto Triunfo, municipio localizado en la subregión del Magdalena Medio en el departamento de Antioquia. En el recorrido se pasa por debajo del puente Ferro Atlántico, que une los municipios de La Dorada y Puerto Salgar con Dinamarca. El puente tiene una longitud de 800 metros. La construcción de esta estructura inició en el año de 1951 y fue inaugurado en 1959. Por el puente transitó el Tren del Sol que viajaba desde Bogotá a Santa Marta. El río igualmente bordea la base aérea Germán Olano Moreno ubicada en Puerto Salgar. Al navegar el río se experimenta sensación de respeto y simpatía por la grandeza, la fuerza y volumen de sus aguas. En las orillas del río Magdalena aún persisten varios fragmentos de bosques relativamente bien conservados en los que todavía existen especies arbóreas de maderas finas, en las que encuentran abrigo las diferentes aves y especies vulnerables como el mono aullador. El clima cálido, la belleza del paisaje, la riqueza de fauna y flora hacen del recorrido una experiencia memorable para los amantes de la naturaleza. En el recorrido se encuentran varios afluentes como el río Doña Juana, río Pontoná, río Negro y río La Miel que magnifican la belleza del paisaje. Río Magdalena Río Magdalena, río de la vida y de la muerte, incrustado en el alma de un país que creció a sus orillas. Es conocido también como el río Grande de la Magdalena. Este importante río nace en el extremo sur occidental del país, a 3.685 metros de elevación en la laguna de la Magdalena, ubicada en una pequeña planicia del Parmo de las Papas, correspondiente al macizo colombiano en el departamento del Huila. En el año de 1501, el primero de abril, fecha de conmemoración de María Magdalena, las tropas de Rodrigo Bastidas, conquistador español, avistaron la desembocadura del gran río en el mar Caribe, razón por la cual la dieron el nombre que lleva hasta hoy, río Magdalena. Fue recorrido cuatro veces por Simón Bolívar y once veces por el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esto muestra la importancia de esta arteria fluvial que sirvió como vía de comunicación entre la costa norte y el interior del país. El río facilitó el proceso de ocupación del territorio y el desafío de conectar el mundo de arriba de los Andes con las tierras cálidas y bajas por donde transita el río Magdalena. En su recorrido, el río presenta una longitud que varía entre 1.528 a 1.600 kilómetros, siendo navegable desde Honda hasta su desembocadura en Bocas de Saniza en el mar Caribe. En su transcurso, el río Magdalena recibe más de 500 ríos y numerosas quebradas. Su ubicación regional ha servido para establecer límites entre algunos departamentos colombianos, como es el caso de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Tolima, Antioquia, Bolívar y Atlántico. El río Magdalena es un escenario primordial para las comunidades ribereñas que sustentan su economía familiar en actividades como la pesca. En el recorrido, el turista puede interactuar con los pescadores en sus improvisadas rancherías y compartir sus experiencias derivadas de su labor diaria. Hábiles pescadores que esperan año tras año con su aterraya la subienda que cada día es menos abundante. Uno sale por ahí a veces después de las 12 porque siempre a las 12 de la noche uno la respeta. Mientras unos la respetamos, otros no. Y pues cuando nos coge ya por allá, ya así ya pasamos de largo. Pero así a veces nosotros salimos después de las 12, 12 y media, 12 y cuarto. Porque pues hay cosas de que suelen suceder en el río. Entonces pues como que tío Juan no le gusta que cuando él está pescando ninguno tampoco le haga quizás que lo deje pescar tranquilo. Y pues uno se regresa y ya cuando vuelve a pescar ya coge buen pescadito. Ya él le concede buen pescado a uno. Él no es persona mala. La llegada de los peces transforma sustancialmente la vida en los pueblos a orillas del Magdalena. La actividad en torno a la pesca es plena. Desde el tejido de las redes, el remiendo de las atarrayas, el arreglo del pescado, las ensartadas para formar las hartas para la venta y la negociación del pescado. Finalmente, llegamos a Puerto Triunfo, municipio antioqueño. El turista disfruta de la gastronomía típica de la región. En el lugar se encuentra el faro, mirador turístico ubicado a orillas del río Magdalena. La estructura tiene 36 metros de altura y desde donde se observa el Puente de la Paz, que conecta Antioquia con Boyacá. En 1983, toda el área aledaña del municipio se convirtió en reserva turística nacional por la belleza paisajística y ecológica que posee. Es como revivir la parte histórica del Magdalena cuando era navegable y cuando se utilizaba más para este tipo de actividades. Creo que es una opción turística maravillosa y eso abre apertura no solo económica, sino también un espacio de diversión, de reconocimiento de lo nuestro y de apertura al turismo. Hemos recorrido 49 kilómetros sobre la ribera del río Magdalena, el río grande de Colombia y de esos 1.528 que tiene en su totalidad, tenemos una belleza paisajística, una riqueza de flora y fauna y tenemos una idiosincrasia con nuestros pescadores que vale la pena vivirlo y disfrutarlo. En el viaje de regreso a La Dorada, los turistas disfrutan de los hermosos atardeceres que ofrece el valle del río Magdalena.